Hola, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a presentar las noticias más importantes. Primero, que como salió aprobada ya la ley de bases con media sanción en diputados, ¿cómo van a quedar estos jubilados y pensionados? Ya que esto no se entiende muy bien. Después, el calendario de pago de mayo que ya está confirmado con una nueva ayuda económica de 70.000 pesos. Y por último, el defensor de la tercera edad se refirió a los jubilados que siempre son los olvidados y da detalles del ajuste que se está haciendo y la nueva canasta básica. Bienvenidos al mejor canal sobre trámites y noticias de ANSES. Como sabes, valoramos muchísimo a los jubilados y pensionados y es por eso que vos sos muy valioso para nosotros y por eso te pedimos solo un me gusta en este video y tu opinión importa mucho. Comenzando con que ¿cómo van a quedar las jubilaciones después de esta media sanción de la ley de bases en la Cámara de Diputados? Bueno, aquí te explicamos súper detallado y para que lo entiendas muy bien. ...de qué puede llegar a pasar cuando esto llegue al Senado. Laura va a explicar ahora en qué consisten esos cambios. Así es, justamente de los ocho capítulos grandes que había, este fue el que menos votos recogió. Pero, de todos modos, lo que vamos a explicar ahora, hay que recordar que no es ley. Tiene media sanción de diputados, tiene que ir al Senado. Si el Senado lo aprueba es una cosa, si el Senado lo cambia o lo modifica vuelve a diputados. Por lo tanto, aquellas personas que han iniciado los trámites por la moratoria o están cerca de hacerlo, todavía tienen algunos días, 15, 30, 40, habrá que ver cómo sigue el derrotero de la ley, para acogerse al beneficio de la moratoria que este proyecto de ley deroga, la 27705. Si las personas ya tienen un turno asignado o logran el turno en las próximas semanas, se entiende que ya hay una exteriorización de la voluntad y que se cumplen los beneficios. Por lo tanto, hay que ver la letra final de la ley, pero indicaría que ya se puede acoger igual a la moratoria que se deroga. A los fines de la sustentabilidad del sistema, siempre hemos dicho que de los 7 millones y medio jubilados que tiene hoy la Argentina, de ANSES, el 56% entró por la moratoria, entró por la ventana, algunos con algo de aporte, otros nada, y eso hace que hoy sea muy difícil sostener el sistema. Lo que pasa con esta ley es que cierra esta moratoria, la de febrero del 2023, queda una vigente que permite comprar aportes hasta septiembre del año 1993, que muy poquita gente la puede aprovechar, especialmente los varones. Pero esta que beneficiaba a las mujeres, a todos, hombres y mujeres, pero en especial a las mujeres, permitía comprar hasta 10 años de aportes antes de alcanzar la edad jubilatoria. 60 la mujer, 65 el hombre. Esa cae, por lo tanto, lo que va a cambiar, insisto, si esto es ley, es este hecho de que las mujeres sin aportes se puedan jubilar a los 60 años. Hay dos condiciones, siempre decimos, para jubilarse en ANSES. Entonces, 30 años de aporte y edad. 60 la mujer, 65 el hombre, hay algunos regímenes especiales con edad reducida. Pero en el general es eso. Hoy, si vos tenías la edad cumplida, pero te faltaban aportes, podías comprar. A partir de ahora, cuando esto sea ley, no. Entonces, yo decía, todavía se pueden comprar aportes, compras un mes, de hecho podés comprar muchos meses, cuesta un mes de aporte 16.705 pesos. Vamos a ver casos posibles que te pueden estar pasando a vos en función de todas las dudas que nos han llegado. Alguien que tiene los 30 años de aportes, ¿no? Le falta la edad o va cumpliendo, pronto va a cumplir la edad, no cambia nada. Se jubila la mujer a los 60, el hombre a los 65, con 30 años de aporte. No hay ningún cambio, no es que la mujer de 60 tiene que trabajar hasta los 65, no. Si a los 60 años tiene los 30 aportados, se puede jubilar. Veamos otro ejemplo. No tengo nada, no aporté nunca, o porque no trabajé, o porque trabajé siempre en negro. Para estas personas, tanto hombres como mujeres, existe lo que se llama la pensión del adulto mayor. Hay que, a los 70 años se puede adquirir, trabajando o sin trabajar, a los 70 años es como una especie de ayuda social, que se llama así, pensión del adulto mayor, y que equivale a los 80% de una jubilación mínima. Acá, si vos tenías algo de aporte, supongamos 25 años, pero no habías podido comprar nunca, por moratoria, llegabas y te jubilabas a los 70 con el 80% de una mínima, y tus aportes no servían para nada. Hoy, con el bono que se está pagando, la PUAM, así se llama, pensión del adulto mayor, 222.113 pesos, eso equivale. Lo que agrega el sistema, y esto es un punto a favor, es bueno, es que si vos tenés algunos años de aporte, pero no los 30, podés hacerlos valer. ¿Cómo? Se crea la prestación de una especie como de reparación para las personas que no alcanzan. Es para los casos, tengo la edad 60 o 65, y algunos años de aporte, pero no los 30, bueno, esta pensión, para los 65 años de ambos sexos, hombres y mujeres, permite jubilarse con la pensión del adulto mayor, es decir, con los 222.000 pesos, pero le vas a sumar los años que aportaste. Tus años cotizan, tuviste 5, 10, 15, 20, se agregan y mejoran tu pensión del adulto mayor. ¿Cuánto valen esos años? No lo sabemos. Hay que esperar, primero que esto sea ley, y que luego se reglamente y se establezca cuánto más te mejora la jubilación, el año aportado, pero esto es beneficioso porque lo que hiciste, a lo mejor trabajaste algunos años, después con la maternidad te retiraste, o tuviste la mala suerte y no quedaste en blanco en otro trabajo, bueno, lo que hiciste en su momento sirve. Se agregan al sistema con esta prestación nueva que se incorpora cuando se sancione la ley, si es que avanza. En la segunda noticia del día, las jubilaciones y pensiones no contributivas ya tienen definidas las fechas de pago del mes de mayo con una ayuda importante de 70 mil pesos, y aquí te vas a enterar, ¿cuánto vas a cobrar? Bueno, las jubilaciones mínimas van a cobrar 190 mil 141 pesos, más el bono, no nos olvidemos, de 70 mil pesos, van a llegar a un total de 160 mil 141 pesos. Las PNC por madre de 7 hijos van a cobrar exactamente lo mismo que una jubilación mínima, 190 mil. Con el aumento llegan a un total con el bono también incluido a los 160 mil 141 pesos. Ahora pasamos a la PUAM que va a cobrar un poquito más de 152 mil pesos, más el bono de los 70 mil pesos llegan a cobrar 222 mil pesos, y un poquito más, las PNC por vejez y por incapacidad van a cobrar 133 mil pesos, más el bono de los 70 mil van a llegar a un total de 203 mil 100 pesos. Y con esto terminamos el cuánto van a cobrar, ahora vamos a pasar al calendario de pago que como te dije se unificaron, las PNC que no van a empezar a cobrar como lo hacían antes, el primer día hábil de cada mes, sino que se junta con las jubilaciones mínimas. Pero antes, por favor, si te gusta este tipo de videos, déjame solo un me gusta en este video que con eso me ayudas muchísimo aunque no lo creas. Entonces, ¿cómo queda el calendario de pago? Bueno, primero vamos con las PNC que van a comenzar el jueves 9 de mayo, los DNIs terminados en 0 y 1, seguirán el viernes los terminados en 2 y 3, el lunes 13 de mayo los terminados en 4 y 5, el martes 14 de mayo los 6 y 7, y el miércoles 15 los DNIs terminados en 8 y 9. Ahora pasamos a la jubilación mínima que van a empezar el mismo jueves 9 de mayo, los DNIs terminados en 0, el viernes 10 de mayo los terminados en 1, el lunes los terminados en 2, el martes los terminados en 3, el miércoles los terminados en 4, el jueves 16 los terminados en 5, el viernes los terminados en 6, el lunes 20 los terminados en 7, el martes 21 los terminados en 8, y el miércoles 22 de mayo los DNIs terminados en 9. Ahora aquí también te dejo el calendario de pago para los jubilados con haberes superiores al mínimo que son los que cobran más de 190 mil pesos, sin contar el bono, que van a comenzar el jueves 23 de mayo, los DNIs terminados en 0 y 1, y van a terminar el miércoles 29 de mayo, los DNIs terminados en 8 y en 9. Ahora ya pasando a la última noticia del día, el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, se refirió ayer a la situación de la inflación, y lo que cobran los jubilados con respecto a los nuevos haberes de mayo, y cómo les impacta en todo este mes. Vamos a escucharlo. Mira, vamos a hablar con Eugenio Semino, un especialista en la materia, defensor de la tercera edad. Eugenio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Qué placer poder saludarte. Un placer. Hace mucho que no hablábamos, y yo hacía una introducción de que siempre son los olvidados. ¿Existió algún periodo de tiempo, Eugenio, donde el jubilado ganaba relativamente bien, por lo menos para mantener su canasta básica? Mira, hubo periodos, pero la caída del haber se ha producido, es un tobogán que pareciera no terminar nunca, y ahora ya está cayendo al acantilado directamente. Claro. Es decir, cuando uno toma los últimos 8 o 10 años, vemos que en los periodos de alta inflación, el haber se va atrasando cada vez más, y lo que encontramos hoy es que el ajuste de la economía se está haciendo sobre los jubilados, pensionados y personas con discapacidad. Por otra parte, está reconocido expresamente el presidente de la Nación, señalaba el otro día en un discurso que el ajuste de 0.2 sobre la segunda parte, el 5% del ajuste fiscal, se hizo sobre jubilaciones y pensiones. En total, desde enero hasta ahora, se ajustó el 0.4 respecto a ese macro ajuste que está haciendo el Gobierno Nacional. Claro. Y lo están pagando los jubilados, obviamente que no es nuevo, porque hay que sumarle que la caída del año pasado ya fue brutal y ahora se profundiza, ¿no? Para tener números claros todos los televidentes, durante el 2023 las jubilaciones y pensiones reajustaron. Las que tienen bono el 140%, las que no tienen bono el 110%, y algunos insumos que tienen fuerte impacto en la canasta, como medicamentos, aumentó el 300%. Y en lo que va de la nueva gestión de diciembre para acá, recordemos que tuvimos primero una devaluación del 118%, los primeros días de la gestión, luego inflación del 25% en diciembre, 20% en enero, 13% en marzo, 11% en abril, por lo cual ahí tenemos un acumulado de más de un 70%, con un reajuste que recién en marzo fue del 27% y en abril fue segmentado, ¿vale? Es decir, hubo categorías que no tuvieron reajuste. Cuento por qué. Y vos, Santiago, que manejás muy bien los números y lo van a entender los televidentes, cuando se anunció para este mes, que está por concluir, el ajuste del 27%, casi genéricamente se lo mencionó como tal, no fue así. ¿Por qué? Porque recordemos que las jubilaciones mínimas, que son las mayorías, son 5 millones quienes perciben el haber mínimo, cobran un bono de 70.000 pesos. Estos mismos 70.000 pesos que habían cobrado el mes de marzo, cobraron el mes de abril y los van a cobrar el mes de mayo. Obviamente que, como es una suma fija, no tiene reajuste y lo único que reajustó el 27% fue el haber de quienes tienen esa mínima, que pasó de 140 a 170.000 pesos, producto del reajuste por IPC de febrero, que fue del 13%, más un 12.5% que es de recomposición en términos de la pérdida que tuvieron en el cuatrimestre los jubilados en relación con la inflación. Es un número convencional que adoptó el gobierno porque no cubre esa diferencia. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar en mayo, no? Y esto es lo que le interesa al jubilado. Hubo otro sector en marzo, que son un millón y medio de jubilados que no tuvieron ningún reajuste porque son los jubilados que tienen aportes directos al sistema y 30 o más años de aporte a las cajas o ANSES, por lo cual esos jubilados reajustan por el 82% móvil del salario mínimo vital y móvil. El Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil no se había reunido, se va a reunir, está convocado para el 30 de mayo, perdón, el 30 de abril, la semana que viene, por lo cual no tuvieron reajuste en ese momento y es posible que en la primera etapa de mayo tampoco tengan reajuste porque una vez que se defina ese salario recién sobre ese salario mínimo es que se aplica el 82%. Claro. Ahí ya te conté 6 millones y medio de jubilados que no recibieron el 27%, hay solo un millón que sí recibieron neto el 27% que comentaba. ¿Qué va a pasar? Que es lo que les interesa a los jubilados porque cada vez están más distantes de poder cubrir su canasta de necesidades básicas, en los próximos días, la semana que viene, a partir del primero de mayo, el reajuste va a ser solo por IPC, es decir, el 11%. ¿Quiénes lo van a recibir? Los van a recibir los jubilados de la mínima que hoy están en 170.000 pesos se van a ir más o menos, hago números redondos, a 190.000 pesos de abril. 170 más el 11. Perdón, de haber, de haber, es decir, ese 11% más respecto al mes de abril, los 70.000 pesos, como decíamos, de bono, siguen tal cual, por lo cual van a estar cobrando alrededor de 260.000 pesos a partir de mayo. Bono incluido. Y el millón y medio restante va a esperar qué pasa con el salario mínimo vital, inmóvil, y el resto va a recibir el 11% neto sobre su haber de abril. No sobre los bonos. Ahí, Eugenio, te quería hacer una consulta para cerrar, porque, claro, entró en diputado y se oficializa el paquete fiscal entre los cuales está la famosa moratoria. No hay más moratoria jubilatoria. Cuando vos no tengas los años de aporte, vas a elegir en una PUAM, que es el 80%, o vas a poder integrarlo y después jubilarte. No me quedó muy claro eso, porque antes, cuando vos tenías una moratoria, te pagaba la jubilación y descontabas lo que tenías que ir aportando como aporte. Ahora, en principio, pagá y después recibí. ¿Cómo es eso, Eugenio? Está planteado así. Sí, de todos modos te cuento nuestra posición en términos de lo institucional. Yo estoy totalmente en desacuerdo que se interrumpa la actual moratoria. No por estar esto suponer que estoy de acuerdo con la mecánica de las moratorias. Las vine cuestionando desde la primera, del 2005, porque sosteníamos ya y sostenemos que el prefinanciamiento de lo que debe el jubilado lo tiene que adelantar el Estado, no el propio sistema que llevó, bueno, a esta gran meseta en que se ha convertido el sistema. Pero discusión al margen. Es interesante esto que me está diciendo. La moratoria está vigente hasta marzo del año que viene. Es decir, hay un derecho en expectativa de por lo menos 300, 400 mil que todavía no accedieron a la moratoria. que es más, no les están dando turno. Es decir, muchos le dan turno para entre dos, tres, cuatro meses y muchos otros directamente no pueden acceder al turno. Es decir, sostenemos que hay que mantener la ley de moratoria, le guste a quien le guste, no le guste a quien no le guste, pero que concluya. Esto es darle seguridad jurídica también a los ciudadanos. Es más, Santiago, quienes hoy van a votar para suspender, para interrumpir ya la moratoria, son los mismos que hace un año y medio estaban votando esta moratoria. ¿Crees que, y con esto cerramos, estamos muy cerca de la jubilación privada, de que vuelva la FJP, o fue un pequeño fantasma la década de los 90? Mirá, yo creo que en los 90 fue un gran negocio fundamentalmente del sistema financiero y algunos sindicatos. Por eso lo digo. Hoy eso está, me parece que no es atractivo por ahora ese negocio si no se replanteará. En general lo que ha pasado en el mundo es que los sistemas públicos conviven con sistemas privados voluntarios. Claro, cada uno elige. Gracias, Eugenio, vamos a seguir charlando con vos para estar cerca de los jubilados y poder aclarar cómo es la situación de cada uno de nuestros jubilados.